Vamos a terminar por acá Y aquí va saliendo De bajito para ayudarnos Aquí implorando la montaña Por acá primero Aquí vamos a la montaña Dándole la vuelta Así sale todo Bueno andamos por aquí mirando A ver qué Qué proyecto vamos a hacer por este año Que ya estamos en el 2022 Comienza el verano Comienza la primavera Comenzando la primavera Y vamos a ver aquí Qué proyecto vamos a hacer Para toda la gente que nos sigue Y usted qué mensaje Les tira ahí a la gente Que nos está siguiendo por las redes sociales Para en Youtube Qué les dice usted a toda la gente Pues aquí como dice aquí El compañero que la verdad Que estamos empezando la primavera Y Conversando de este lugar maravilloso Que venimos Aquí grabando lo que se Para que ustedes se puedan divertirse Mirando a uno Como estamos aquí Nos ven Caminando en estos caminos extraños Esperemos que les gusten Se divierten igualmente Como nosotros aquí Vivimos caminando en estos caminos extraños Y aquí está el amigo A ver qué les puede decir Vamos aquí caminando un poco Por acá Ahorita aquí todavía Lo que pasa que ahorita Aquí todavía en la montaña Los campos todavía no se ponen Exactamente muy verdes Porque ahorita apenas está aquí La primavera Comienza Así que ahorita los palos Así como ven Así como ven Voy a voltear la cámara Así como ven todo esto Los árboles Todavía no tienen hoja Todavía eso Porque todavía está un poco frío Pero como les vuelvo a repetir Aquí andamos ahorita aquí Mirando para ver Qué proyectos vamos a hacer Ahorita ya más adelante Después más adelante Vamos a ver Que vamos aquí A hacerles acá Unas grabaciones Vamos a comenzar aquí Unos nuevos proyectos Un nuevo año Espero que todos ustedes Donde quiera que estén Se encuentren bien Donde quiera que hayan Ustedes nos vean Donde ustedes siempre Ya saben que nos han visto Y espero que todos ustedes En realidad Se encuentren bien En diferentes países Y muchos saludos Para todos ustedes Que nos ven Pues la verdad Se les agradece mucho Por todo lo que están haciendo Por nosotros Por seguirnos ahí Porque les traemos un poco De que se entretengan Ustedes también Así como ven Que entretengan un poco Sobre las series que hacemos Y esperemos que todos ustedes Estén bien Y ahí con la familia Con todos ustedes Y pues acá Espero también esa música Que hemos estado subiendo La música Acá yo aquí Con el pajarito Que les guste Toda esa música Que estamos subiendo También Las canciones Que estamos haciendo Para todos ustedes Y si al caso Ustedes Quieren también Una canción Cualquier cosa Pues nos pueden dejar Ahí un Pueden dejar ahí Un comentario Nos pueden dejar un texto Para ver si algo Ustedes Les gusta A lo mejor Les gusta Una canción Algo Y si nosotros Podemos ahí Catárselas O mandarle saludos En el próximo video Nosotros se los podemos hacer Con gusto Se lo hacemos Y ya saben Si uno de ustedes Quiere participar Como la otra vez Les dejé ahí Un comentario Que les dice Que si algún día Ustedes quieren participar Ustedes un día En el video Y ven cerca De por acá Donde nosotros Hacemos los videos Hacemos las series Pues con gusto Los invitamos Que si gustan un día Una persona O cualquier persona Quiere participar En nuestros videos Pues la verdad Nosotros con gusto Hacemos eso Para que también Convivan con nosotros Un poco Sobre Sobre los videos Pues también ahí Para que también vean Como es que se hacen Los videos acá Para que se entretengan Ustedes también Y espero que Donde quiera que estén Se encuentren bien Todo ahí La familia Y todas las personas Ahí que nos ven Saludos Y un fuerte abrazo Para todos ustedes Desde acá Desde la montaña Caminando por aquí Un rato por acá Con mi amigo El pajarito Y espero que se diviertan Aquí haciendo este Pequeño video Que estamos haciendo Ahora mismo Y pues aquí Caminando Le digo No hay mucho todavía Porque los árboles No están verdes todavía Todavía se ve Todavía se ve Un poco tristón Se ve un poco triste Así pues me refiero Por los árboles Que están Pues los árboles Que están así todavía Está todo seco Pero ya más adelante Todos estos árboles Se van a poner Se van a poner Se van a poner Todo verde Todo bonito Y va a haber más alegría Pero pues por ahora Por lo menos Traemos estos contenidos A todos ustedes Acá Y espero que Les guste Y pues ahorita Voy a voltearle la cámara Un poquito Para que vean también Ahí como está Por acá Todo esto así Para que vean Así como ven Todo esto Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Aquí está Un lago Aquí está Un lago Así como ven Todo esto Ahí Ahí está Un lago Todo esto así El lago de acá Ahí está Ahí están pescando Así como ven Están pescando Por ahí Y está Y está muy bonito Para que todos ustedes Les guste todo esto Aquí estamos haciendo Para todos ustedes También para acá Como ven De este lado Aquí también Hay muchos árboles Pero lo que pasa Es que los árboles Están secos Todavía está seco Los árboles Todo esto Pero pues ahorita Quizá más adelantito Por allí No se pierdan Este video El siguiente video Porque maybe Vamos a cantarles Una canciones Por ahí Vamos a ver Qué hacemos A ver si nos organizamos Para en el próximo video Cantarles unas canciones A todos ustedes Aquí están Unas dos Tres cancioncitas Y se diviertan Todos ustedes Mis amigos Y mis amigas Pues aquí Aquí los dejo Con este Aquí los dejo Con este video Mis amigos Y espero que Comienzan a disfrutar Todo esto Las series Que estamos comenzando A hacer Para todos ustedes Cuídense mucho Mis amigos Y hasta la próxima Sima